Dolor Agonia Mi odio arde desde las profundidades ¿Qué tal? ¿Y costan ir? ¡Segó las mías! ¡Ah bueno! ¡Desrible! ¡Si no te pego, no te pego! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! Si quieres, lo sabes, vas a cagar putitas, sales perdiendo, ¡comprendelo! Esta mirada desde una perspectiva fiel, ¿no? Verga Bien, bien, bien Esto es... Voy a ir... ¡Ah bueno! ¡No! ¡No! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! Do you have any idea? How fast I am? How fast as fuck, boy? ¡No! 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 A ver a quién puedo larchar aquí, aún no tengo que larchar... ¡Suscríbete! 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 Vamos a guardar por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 El único requisito es que debe estar suscrito a mi canal y activar la campana para estar más atento que un campo en la jungla. Vamos a guardar por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. No están. Gracias. 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 ¿De verdad? No. Estos helos bitches. Oh! tocas! tocas ir a ayudar. ¿Qué o qué es lo que quieren la cubita astral? ¿Qué o qué es lo que quieren los malasas? ¿Qué o qué es lo que quieren los malasas? ¿Qué o qué es lo que quieren? ¿Qué o qué? ¡Flash! BOOM! Por culo. Miralo, miralo, fue. Yo me llamo a chitar y terminó con el cubo justo en el visto. Se fue a entregarme al conmigo y le hago un gamba. ¿Qué es esa cara, gracias? Son dos. ¡Ay, qué perdió el juguete! No quiero ver, no quiero ver. ¡Ay Dios! ¡Ay, no, no! ¡Mata, no mata! ¡Dale, dale! ¡No, qué! ¡Oh, no, agua! ¡Woooh! ¿Está haciendo monos? Vamos a guardar por aquí. A ver a quién puedo marchar aquí. A uno de los de atrás. ¡Se fue el hijo de puta! ¡Ah! ¡Mil! ¡Ah bueno! ¡Así no me llegó a pegar! ¡Dobra, güey! ¡Así me fedeo! ¡Delfine, bardo! ¡Se está armando y no estoy para nada presente! ¡Toma, hijo de perro! ¡Morite! ¡Te voy a romper el otro! ¡Está de puta! ¡Ustedes quieren seguir conchito madre! ¡Lo que calculo! ¡¿Me cagaste eso?! ¡Ah, hombre! ¡Me cagulo! ¡No puede! ¡Me cagulo! ¡No puede! ¡Verga! ¡Se muere, dije! ¡Friki! ¡No! ¡Si no me haces cagarse! ¡La concha de menora! ¡Ah, verga! ¡Mierda! ¡Xulo! ¡Concha, teta! ¡Uhhh! Esto ver más, la verdad se entiende. ¡Uhhh! ¡Uh! El depacito de la espiritual de la mano bajando una camiada. Se metió como una putita ahí, se escondió en el arbusto. Pasado, se quiere pasar, le pita. ¡Batín de la torre, su cita! ¡Ah! Contra la pared que tengo ahí. ¡Pah! 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 ¡Paz! ¡Vas a cagar! ¡Ahí viene la miel! ¡Aaah! ¡Miste! ¡Que pete! No, eso les veo como dice Porque el enemigo son muy pete Maia de patas Esta es el borde No vale, por lo escudo ¡Ah, bueno! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Mirad, mirad como tapó ¡Ahhh! ¡Solicyani! ¡Ay, la cagué, ay, la cagué, ay, la cagué! ¡Ay, la cagué, ay, la cagué! ¡Ay, la cagué! Ya mirad desde una perspectiva ajena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pretado, pinches! ¡Siempre confía en este team! ¡Nunca me dudé! ¿Qué pasó, Yots? Y al que no le gusta, que se joda. ¡Hijos de puta! ¡Nunca me dudé! ¡Nunca me dudé!